hola amigos de ustedes, Francisco les habla y vamos a abrir como se abre Empathy bueno, para empezar vamos a aplicaciones, internet y cliente mensajería Empathy una vez que estemos aquí, vamos a ir a editar cuentas bueno, esas son todas mis cuentas, voy a añadir un ejemplo, cualquiera de ambas, cualquiera yo elegí Facebook que es lo muy común que uso y bueno, eligen su nombre de usuario cualquier, un ejemplo 1, 2, 3 o su email por ejemplo 1, 2, 3 o no se, Pablo, HCI cualquiera pero siempre, siempre va sin el arroba y lo siguiente o sea, sin esto bueno, sin esto esto no va eso no va bueno, después de que pongan el usuario cuando se aplican y ya está aquí, aquí esto le va a aparecer conectado yo lo tengo desconectado porque lo tengo en internet y bueno, cuando estén conectados en internet de por sí mismo al abrir esto se le va a aparecer todos los chats de los que están conectados con esas cuentas bueno, también tenemos las preferencias generales la apariencia y el comportamiento también las notificaciones si queremos ver cuando se conectan o se desconectan en todo caso sería aquí como por ejemplo cuando se la utilidad se desconecta ok también tenemos sonidos para lo mismo tipo de sonido la revisión ortográfica los temas clásico esto nunca lo entendí y bueno lo cerramos ahí también si quieren entrar más fácilmente van aquí a chat y más fácil que nunca y ya está eso ha sido como abrir cliente de mensajería cliente de mensajería Empathy y nada más vale, adiós